A veces siento que la vida que viví solo fue un sueño más que se sumó por ahí Pero lo sentía tan real, de mí hoy no queda nada, solo recuerdos que guardo debajo de mi almohada Muy rápido paso, que no sé cuándo fue que todo terminó De 24-7 en la yeca la vivía, con compas que aquí siguen otros que ya no están en vida En esos entonces, era feliz y no lo sabía Hoy le canto a mi pasado, te extraño tanto Ahora todo ha cambiado De morrito moría por crecer, ahora que estoy creciendo muero por volver a los tiempos del ayer Cuando mamá y papá muchos se querían, cuando los días en los parques se llenaban de alegría Maldita sea, extraño esos días, ahora mi vida llena de odio y melancolía Paseando botellas todos los pinches días Paseando botellas todos los pinches días A veces siento que la vida que viví solo fue un sueño más que se sumó por ahí Pero lo sentía tan real De mí hoy no queda nada Solo recuerdos que guardo debajo de mi almohada Muy rápido paso, que no sé cuándo fue que todo terminó No sé cómo ni cuándo todo acabó Mi vida en un segundo cambió Aquello que dolía Con el paso del tiempo lo hice en melodía No se me olvida Aquellos días Vaciando caguamones a plena luz del día Rompiendo corazones de sabe cuántas niñas Cuántos consejos de mamá y papá No seguí Si no me hubieran anexado no siguiera aquí Rayando paredes la vivía Por toda la capital de policías corría Fui el chico popular nombrado por todos lados Pero el día de hoy solo recuerdos quedaron de mi infancia Llena de conflictos, vicios y vagancia El ayer ya se fue Mi infancia no la disfruté Llegó la hora de crecer Es goce cuatro nueve don DJ Chaka en los controles Es el fix en la instrumental Tapa malandro Y mi vida solo fue un sueño Mi vida solo fue un sueño A veces siento que la vida que viví Solo fue un sueño más que se sumó por ahí Pero lo sentía tan real De mí hoy no queda nada Solo recuerdos que guardo debajo de mi almohada Muy rápido paso Que no sé cuándo fue que todo terminó DJ Chaka 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 A veces siento que la vida que viví Solo fue un sueño más que se fumó por ahí Pero lo sentía tan real De mí hoy no queda nada